Marjorie de Sousa y Geraldine Bazin ahora pelean por protagónico. Marjorie de Sousa se ha vuelto la peor pesadilla para Geraldine Bazin durante el último año, pues además de vincularse sentimentalmente a la actriz venezolana con el esposo de la mexicana, desafortunadamente tal situación también ya afectó el panorama laboral de Bazin. Y es que los chismes se desataron en marzo del año pasado cuando la revista TV Notas difundió unas fotografías embarazosas donde Marjorie y Gabriel Soto aparecieron en traje de baño muy cariñosos en la playa, lo que provocó el enojo de Geraldine Bazin y el distanciamiento entre ellos. Justo cuando Geraldine y Gabriel Soto recompusieron su relación unos meses después, otro escándalo desestabilizó a la pareja cuando un periódico de circulación nacional insinuó que el hijo de Marjorie podría haber sido de Gabriel al guardar gran parecido físico con él, lo que desató un nuevo clima de persecución en contra de la pareja. La situación se tornó tan desagradable que Geraldine abandonó el reality show rica famosa latina, ya que no le pareció que sus compañeras estuvieran insinuando que Gabriel Soto y Marjorie de Sousa tuvieron algo más que una simple amistad. Al respecto, Geraldine prefirió darle las gracias a los productores del polémico programa que se transmite por cadena estrella TV en los Estados Unidos, dando prueba de que opta a sacrificar sus oportunidades laborales antes que tener que soportar los rumores maliciosos que afecten a su familia. Pasado ese amargo capítulo, y como si se tratara de un karma, Geraldine y Marjorie volvieron a verse las caras recientemente, pero ahora para competir por el mismo papel protagónico que tiene Telemundo para una de sus próximas telenovelas. En ese sentido, de acuerdo al programa radiofónico Fórmula Espectacular, se reveló que las actrices Marjorie de Sousa y Geraldine Bazán fueron a las instalaciones de Telemundo en Miami para hacer un casting para una producción, donde ambas coincidieron en las pruebas preparatorias para infortunio de las dos. El melodrama en cuestión es el otro lado del muro, historia que relatará las peripecias de una mujer que llega a los Estados Unidos de forma indocumentada y que tanto las actrices Marjorie, Geraldine y Sherlyn audicionaron para quedarse con el papel protagónico. A reserva sobre en quién recaiga el rol estelar, para Geraldine sería una verdadera tragedia que Marjorie lograra quedarse con el papel principal, pues con todo lo que ha pasado últimamente, este sería otro duro golpe que recibiría la actriz mexicana por parte de la venezolana, la cual ya se ha convertido en su propia pesadilla personal. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.